Recuerda bien el patio de tu casa, mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada, para ver las estrellas hacia el sur Tus ciencias eran algo tan detestables, no permitían iniciar la batalla Echados en la hierba, me gustaba explorarte hacia el sur Cuando me entrampa la melancolía, vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Vivíamos al tope nuestras vidas, dejar al mundo en franca rebeldía Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Para siempre, para siempre Ella blanca, conjunto nube, vámonos recién Hasta que un día nos pescó tu padre, y me corrió a golpes de tu vida Pocas veces nos vimos, me emigré con los años hacia el sur Cuando me entrampa la melancolía, vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Vivíamos al tope nuestras vidas, de cara al mundo en franca rebeldía Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre